Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenes tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Ya llegó Sí Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Llegó Hola Bienvenidos a Paradeportes Radio El deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Los vamos a acompañar Aquí en Ecomedios M1220 Y también Nos pueden seguir Por supuesto A través de la fanpage De Paradeportes El único programa Dedicado a todo el deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico De la República Argentina Tenemos muchísima información Dos muy buenas entrevistas Esta noche Una con Lourdes Maciel Deportista de pesas Para powerlifting Y también con Nicolás Ucha Arquero De la selección argentina De fútbol De amputada Así que tendremos Dos notas muy muy importantes Se viene Es mucha la información Son muchas las actividades Y por supuesto También tenemos Los murciélagos Bochas Tiro Nado sincronizado Tenis, paraciclismo Muchísima información Aquí en Paradeportes Radio Mi nombre es Maxi Nobili Voy a comenzar con la ronda Con todos mis amigos Y mis compañeros Para acompañarlos Durante una hora En este programa También muy especial Que se lo queremos dedicar A nuestro amigo Hugo Sánchez Hugo Sánchez Fue Falleció Este fin de semana Arquero De la Fundación Paradeportes De nuestro equipo de fútbol Allí en el 2017 Nosotros comenzamos Con un proyecto Con el Club Cañuelas Construimos Si queramos Un equipo de fútbol Cinco para ciegos Con Diego Serega Con el Muro Moreno Con Eduardo Díaz Con Claudio Monzón Y Hugo Sánchez Fue nuestro arquero Hombre De la selección argentina Campeón También en la liga En la liga nacional En distintas oportunidades La verdad Una persona entrañable Este COVID Miserable Se lo llevó Rápidamente Un hombre joven De 48 años Así que a Hugo Le rendimos nuestro homenaje También en las redes sociales De Paradeportes En nuestro primer partido Y recordamos El primer partido Contra el Román Roser En el debut Del torneo del 2017 Ahí en el Senar Ganábamos 1 a 0 Gol de Claudio Monzón Hubo un penal En contra Y Huito lo atajó Hugo lo atajó Y la verdad Que fue una alegría Porque nos permitió Ganar Nuestro primer partido oficial En la liga argentina Así que a Hugo Nuestro recuerdo Entrañable Nuestro agradecimiento Donde esté Que seguramente Será en el cielo En una estrella Luminosa Y también El saludo grande Para toda la familia Especialmente a su hijo También que siempre venía A acompañarnos Así que Este programa Dedicado a Hugo Sánchez Nuestro querido amigo Que lamentablemente Falleció Durante el fin de semana Así que Huito Te mandamos Donde estés Un fuerte Un fuerte abrazo Este programa Dedicado para Hugo Sánchez Ahora sí Cuaco ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches para todos Me uno A lo que dijo Max Y yo particularmente Cuando Arrancó Esta aventura Con el fútbol Aunque no lo crean Fui arquero suplente Y me tocó compartir Muchos entrenamientos De arquero Por decirlo de esta forma Con Hugo Y puedo Dar fe De la pasión Que le ponía Y cómo me aconsejaba Yo nunca atajé En un fútbol ciego En un partido oficial Pero él me decía Abajo Arriba Abajo Arriba Al otro palo Bien nene Me acuerdo de ese bien nene Que me decía Que era bueno Fue muy generoso De su parte Enseñarme algunos secretos Del arco En el fútbol para asidios Así es Así es Y la verdad que le Puso Puso todo Le iba Iba peleando Permanentemente Con su trabajo En su vida En su vida diaria Y bueno Lamentablemente Se lo llevó El COVID Nico Barrizo ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Chicos ¿Cómo están? Nada Asumo lo que ya dijeron Lo que vivíamos En las concentraciones En Cañuel A los días previos A cada fecha Que organizaba Para Deportes Nada Eran lindos días Ahí en el hotel Con todo el equipo Y bueno Hubo formado Parte de ese grupo Siempre de lo más gracioso Así que bueno Vaya el recuerdo Para él Y el saludo Para toda la familia Si te parece Maxi Repasamos las redes sociales De Para Deportes Perfecto Bueno Estamos en vivo En Facebook Para Deportes.com La fanpage Donde nos encuentran Y estamos en streaming También nos escuchan Obviamente En las plataformas De la radio En los 20 Y en comedia.com Y esperamos sus mensajes En Twitter Arroba Para Deportes Ok Y en Instagram Arroba Para Deportes Bien Perfecto Bueno Tenemos ahí a Daniel Schneiderman También lo saludamos Si está enganchado Estaba con unos temanitas técnicos Pero bueno Seguimos adelante Hoy tendremos Como dijimos A Lourdes Maciel Que ya creo que ya está enganchada Así que hablaremos con ella enseguida Y también con Nicolás Nicolás Ucha Lourdes ¿Estás por ahí? A ver si te vemos Y te escuchamos ¿Estás por ahí? Bueno Ahí a Lourdes Veo que está enganchada Hola Hola Lourdes ¿Cómo estás? Lourdes Maciel Todo bien Te escuchamos Todavía no te vemos A toda la gente Que nos está siguiendo En la radio Decimos que estamos saliendo También a través De la cuenta Del canal de YouTube De la radio Y también A través de la fanpage De Paradeportes Como recién dijo Nico Carrizo ¿Estás con la cámara prendida? Sí Pero arrancó Haciendo atletismo Con su silla Haciendo atletismo Distancias Distancias largas De 5.000 Hasta los 42 kilómetros Llegó a ganar también La carrera maya La media maratón De Buenos Aires Pero en un momento Decidió hacer un cambio Un volantazo La vieron Le propusieron Hacer pesas En el año 2018 Y arrancó Una carrera prometedora Ganó en Lima En el 2019 La Copa del Mundo Ahí eso le permitió Clasificarse Para los Juegos Para Panamericanos De Lima 2019 Y también En marzo De este año En Bogotá En la categoría Hasta 45 kilos Se llevó la medalla Una medalla dorada Así que A la espera Ojalá se pueda dar Por el de alguna manera Una posible clasificación A los Juegos de Tokio Pero bueno Lourdes Un poquito la introducción Para que la gente Te conozca un poco más ¿Cómo estás? Contanos un poquito Cómo va todo Porque ahora se viene Un torneo muy importante Todo bien Todo bien Entrenando a fútbol Bueno Bien Ahí A ver Juaco Contanos un poquito Lo que vamos a ver El primero de julio En el Senar Hola Sí, bueno Se va a rezar El torneo nacional Que se va a rezar En el Senar El primero de julio Espero que estoy buscando Información No quiero Bueno El objetivo De este torneo Por lo que hablamos Con Adrián Es que se reúnan Los atletas Los chicos que hacen pesas Porque no hacen No tienen ninguna competencia Hace más de un año Es el torneo Presidente Vitaliano Brandoli Está abierto Para todos los atletas Del país Es un torneo Bien federal Y Ese jueves Estiman que va a haber Más de 20 atletas Bien Perfecto ¿Y cómo venís Lourdes? ¿Preparándote para ese torneo? Bien Bien Estoy entrenando Acá en el Senar Va O sea Estoy viviendo Y estamos entrenando Oble turno A la mañana Siempre hacemos gimnasio Y a la tarde Aeróbico Bien Yo te iba a preguntar ¿Cómo es el entrenamiento De pesas? ¿Todos los días Levantás Una determinada cantidad De kilos? ¿Cómo es una rutina? No No Según el plan Y también Los días O sea Lunes Miércoles Y viernes Tenemos Pecho plano Bien Ahí te Sí No, no, no Sí, sí No, no Ahí te vamos a decir Si podés Si hay la chance De desactivar tu cámara Y activarla de nuevo A ver si te podemos ver Vamos a hacer un último intento Para toda la gente Que nos está siguiendo A través de De la fanpage Ahí intenté Pero Bueno, no importa Seguimos ahí Bueno, contanos un poquito Cómo fue ese Hablábamos En la introducción Cómo fue El paso tuyo Por el atletismo Y bueno Después el momento De decir Bueno, cambio de deporte Considerabas que Tal vez las marcas Para el atletismo No te iban a permitir Ir a un juego paralímpico Habías hecho esos cálculos Bueno, contanos Cómo fue un poquito Esa transición Sí, lo que pasa Es que es muy difícil Hacer marca Para maratón O medio fondo Sí Muy fuerte Sí, te escuchamos Lourdes Se entrecorte un poquitito Se escucha A ver ahora Decinos de nuevo Lourdes Porque no te escuchamos Tu respuesta No, que no No podía seguir Manteniéndome Corriendo carreras Porque No tenía No seguía teniendo Apoyo Si no tenía Una buena marca Claro Y Bueno Había probado De hacer Levantamiento De pesas Y me había gustado Y bueno Me dediqué de lleno Estamos hablando Con Lourdes Maciel Deportista Nos representó En los Juegos Para Paramecanos de Lima 2019 En pesas ¿Qué es lo que tiene de pesas? ¿Qué es lo que te gusta De las pesas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y qué te gusta Del deporte? El entrenamiento La dificultad que tiene ¿Qué características Te atrapa Del deporte? Todo ¿En tu ranking? Rank ¿Lourdes? Sí Bueno Vos y Lucas Gareca Están esperando Que En la primera semana De julio Les llegue la invitación Para participar a Tokio ¿Es así? Sí, sí Estamos esperando ¿Qué expectativas Tenés vos? ¿Cómo lo esperás? ¿Considerás que Van a aceptar Esa invitación? Sí, sí Estamos Estamos con la confianza De que sí Van a aceptar Estamos ansiosos ¿Estás ansiosos? ¿Y por qué considerás Que podrían aceptar Tu invitación? Porque solamente Me faltó un torneo Para hacer toda la ruta O sea Hice la marca Pero Me faltaron torneos Lourdes ganó Recordemos que Lourdes ganó En Lima La medalla dorada En Panamericano Para Panamericano Pero le faltaron Pero le faltaron unos torneos ¿Qué torneos te faltó Y por qué faltaron Esos torneos? Me faltó un mundial Y porque recién Comenzaba en el deporte Y después empezó La pandemia Y todo eso Cuando comenzaste Con las pesas adaptadas ¿Te sorprendiste De la De cómo Empezaste a desarrollar El deporte? Dijiste Esto está bueno Esto es para mí Por acá Por acá es el camino Sí, sí Porque O sea Venía de atletismo Y nada que ver A pesas O sea Nunca hubiese pensado Que me iba a gustar De esa manera Y había algún otro deporte De Chicago ¿Algún deporte Que te llamara la atención? Sí Desde que tenía cuatro años Hacía natación Pero más por rehabilitación Bien Recordemos que Lourdes Participa en la categoría Hasta 45 kilos Y queríamos que nos cuentes ¿Cómo es el nivel En tu categoría? En un ranking ¿Vos en qué lugar Estás situada? No La verdad que ahora No sé Pero Este año Mejoré La marca Y No me acuerdo Si Veintipico Por ahí Pero están muy fuertes Las chicas De mi categoría ¿Y cuánto levantas vos? Yo lo máximo Que levanté Fue 73 Es como que me levantes Casi que me levantes A mí Sí En un torneo No Porque Nunca Se puede llegar Al máximo De lo que vos levantás En entrenamiento ¿Y la número uno ¿Y la número uno del mundo De tu categoría ¿Cuánto levanta? No La verdad que ahora No sé Pero estaban en Cien y pico 110 creo 120 por ahí ¿Tenés una proyección Por ejemplo Si bueno Hoy levanto Puedo llevar a levantar 73 Y a lo largo De tu carrera Es decir 10 kilos más 15 kilos más 5 kilos más ¿Hay una proyección Al respecto De cuánto podés Llegar a levantar? Sí Yo en el torneo Que fui Estaba muy enfocada En hacer los 70 kilos No salieron O sea Los levanté Pero no salieron No salió bueno Y me gustaría Que para Mi próxima competencia Hacerlo Recordemos Que Todos tienen Tres intentos ¿Verdad? Sí Tenemos un poquito El reglamento ¿Cómo se compite? ¿Cómo se compite? Sí Contanos un poquito Todos tienen Tres intentos ¿Cómo Tampoco pueden Levantar un intento 50 kilos Y después intentar 100 kilos Hay un límite ¿Verdad? Contanos un poquito Ese reglamento Para toda la gente Que no sabe Cómo son Las pesas Adaptadas Claro Sí En el primer intento Vos podés Elegir el peso Y después vas O sea Sumando peso No Como Restándolo O sea Uno elige Por ejemplo El primer intento 60 kilos Claro Y si está Es válido El intento ¿Cuántos kilos más Se le puede agregar En el segundo intento? Sí Igual Por más que no salga Válido Vos podés ir Sumando kilos Bien Pero No puedo pasar De 60 a 120 kilos Hay un tope ¿Verdad? La verdad que eso no sé Pero no creo que de 60 Vayas a tanto No por sí Pero digo Hay como un límite También en ese reglamento Entre un intento Y otro Puso un número exagerado Digo Como para Pasar Bien Perfecto Lourdes Bueno Te agradecemos muchísimo Este contacto con Para Deportes Queremos charlar con vos Contar ahí Un poco Tu historia Lo que se viene ahora El primero de julio Con El torneo nacional Sumamente importante Para volver a empezar a competir Y bueno Ojalá que te vaya muy bien Ese torneo Para poder Seguir peleando Esa chance De que te puedan sumar Que puedas sumarte A la delegación argentina En los Juegos Paralímpicos De Tokio Bueno Muchas gracias Te mandamos un beso grande Gracias Lourdes Un beso Hasta luego Así pasó Lourdes Maciel Deportista argentina De pesas adaptadas Que compitió Como decíamos En los Juegos Paramericanos De Lima 2019 Con una muy buena actuación Y también Dos veces ganadora De la medalla dorada En la Copa del Mundo Una en el 2019 Justamente en Lima La misma ciudad Donde fueron los Juegos Unos meses antes Y también en marzo De este año En el 2021 Y ahora El primero de julio Se van a disputar Se va a disputar El torneo nacional Allí en el Senar Tenemos muchachos Mucha información Los murciélagos Vamos a hacer un poquito Una recorrida Antes del primer corte Y después Cuando hablemos Con Nicolás Ucha Tenemos Los murciélagos Hablamos la semana pasado Con Maxi Espinillo Después de su gira Donde Argentina Ganó la Copa El Grand Prix De Japón Ya están definidas Las zonas ¿Tenemos ahí La zona, Joaco? Sí, Argentina Va a jugar Con dos de los rivales Que se enfrentó En el Grand Prix España Al que le ganó 1 a 0 Tailandia Al que le ganó 4 a 3 Y Marruecos La verdad que A mi juicio Argentina Salió favorecida Con el sorteo ¿No? Porque del otro lado Está Francia Que viene creciendo Está Japón Que viene creciendo Ni hablar de Brasil Me parece que Argentina tiene Todas las chances De quedar como líder Del grupo A ver, tenemos entonces El grupo de Argentina Está Argentina España Marruecos Tailandia Y qué más Son 8 No, 4 4 4 y 4 Y del otro lado Francia Japón Brasil Falta uno No Sí Sí Y China Y China Sí Me parece que Argentina Es favorecido ¿No? Con los sorteos Y Sí Porque la verdad Que no cruzarse Con Brasil Con el local Con el local Que aparte fue Argentina empató un partido Y le ganó el otro Pero uno lo empató En este Grand Prix China Recuerdame Es El subcampeón China es el subcampeón Del Subcampeón paralímpico De hecho le ganó Argentina por penales En Río Y Francia también Partido difícil Para Argentina Sí, Francia es como España Para mí Francia y España Son más o menos parejos Quedan Me parece que Tailandia es una sorpresa Pero es Tailandia Me parece que Es más difícil Argentina debería salir primero Para quedar más favorecido En los cuartos de final No está Irán ¿No? Sí No está Irán Irán fue medalla plateada Por eso Me quedé con la pregunta Irán no compite este año Entiendo que es todo Por el tema De la pandemia Una reducción En la delegación Eso fue lo que había leído Así que Irán no va a estar Así que Un candidato Fuerte Que no va a participar De los Juegos A simple vista Viendo los candidatos Viendo los ocho equipos Y vemos otra final Una final Como fue en el 2004 Allí en Atenas Una final Argentina-Brasil Una final como fue En el Mundial de España 2018 Hay grandes posibilidades Si Argentina mantiene El nivel Que viene Mostrando en el último tiempo Los últimos años Y en particular En lo que fue En el Grand Prix de Japón Que se disputó La semana pasada No sé cómo lo van Así es Sí, así es Bueno, los murciélagos Ya retomaron esta semana Los entrenamientos En el Senar No todos los jugadores Algunos jugadores Están aislados Va a haber una nueva Concentración El 2 de julio Donde van a estar Todos los jugadores Menos Los 4 Que más minutos Tuvieron en Japón Ajá Que son Espinillo Padilla Deldo Los 4 titulares Sí Me falta uno Quien es Deldo Y Federico Cardi Bien Perfecto Lo que marca también Maxi Lo que marca también Que si Esos 4 jugaron Todos los minutos Y no van a estar Para que descansen Es una fija Que van a Tokio Exactamente Así que está El resto del grupo Peleando Por los otros 4 lugares Porque son 10 deportistas 2 arqueros 8 jugadores de campo Así que van a estar ahí Son muchos jugadores Para pelear 4 4 espacios En la lista De buena fe En la lista final Para Tokio Bien Esto con respecto Al tema de los murciélagos También tenemos tenis Hablando de Tokio Una muy buena noticia Nico Porque por primera vez En la historia 4 tenistas argentinos Van a estar En los Juegos Paralímpicos De Tokio 3 hombres Que ya estuvieron Los 3 en Río 2016 Pero se suma Florencia Morena Así que Parecía que sequía el casco No iba a entrar Pero finalmente entró Son 4 argentinos 3 hombres y una mujer Contanos un poquito más Si Hace alguna semana No se acuerdan Que hicimos el repaso Deporte por deporte De la situación De cada disciplina Para los Juegos Paralímpicos Y contamos esta situación El cuadro Es de más o menos 40 atletas en el tenis Y se intuía Por una cuestión De obviedad Por ranking De Gustavo Forrán Masculino Agustín Ledesma 16 También del cuadro De hombres Y Florencia Morena En este momento 13 Y en su momento 14 Estaban prácticamente Adentro Salvo cualquier tipo De situación Pero era cuestión Que estaban adentro Eso pasó finalmente Y se confirmó Que casco Que en este momento Está 43 Y estaba en ese momento En la duda Nos contaban Desde data Eso Finalmente fue confirmado Por el TF Que la Federación Internacional De esta manera Como decís Maxi Va a haber 4 atletas argentinos Es el mejor momento Obviamente Del tenis adaptado Argentino Más allá de esto Sino también Por las semifinales De la Copa del Mundo De hace 2 años También El crecimiento De Florencia Moreno Siendo pionera En el tenis femenino A nivel adaptado Aquí en Argentina Así que Obviamente Que es el resultado De un trabajo De mucho tiempo Que obviamente Viene trabajando Agata Y que bueno Ahora tiene la oportunidad Argentina No solo de tener A un aspirante A medalla En el cuadro masculino Que sería obviamente Gustavo Sino también ver Cómo puede resultar El cuadro de Florencia Y hasta incluso Ver cómo puede resultar El cuadro de dobles Que van a tener En Fernández Y Ledesma ¿No? Bien Recordemos Que también participaron Hace muy poquitito Gustavo Fernández Y Agustín Ledesma Ganadores de la medalla Dorada en dobles En Lima del 2019 Participaron en un torneo Hace muy poquito Sí, sí Llegaron a cuartos de final Perdieron contra la dupla Número 1 del mundo La de los británicos G20 y Ray Y de paso Si querés contamos más Y lo que fue la semana pasada El torneo en Francia Que tuvo Gustavo Fernández Sí Dale Cerramos ahí con tenis Y vamos al cuerpo Bien Fue un super series El Frenchie A la Open Un master meal Para que entiendan un poquito Y Gustavo volvió a jugar La final Al igual que el año pasado Y volvió a perder Contra el mismo rival Que le tocó En la edición 2020 Que fue el británico Hewitt Un partido también muy parejo Donde Gustavo arrancó Ganando primer set Pero bueno Una buena semana De Gustavo Y un buen mes en general Recordando que ganó Dos títulos Llegó a semifinal Cerró en la dos Y fue finalista recién En el Frenchie A la Open Así cierra Gustavo Esta primera etapa Y ya se prepara Para lo que va a ser La gira sobre Césped Queens Y Wimbledon Ahora en julio Bien Perfecto Quedan ahí un minutito Me dejan mandar un saludo A un grupo de amigos Se armó El grupo de Whatsapp De la primaria De mi colegio El domingo Faustino Sarmiento El colegio Cinco esquinas Así que un saludo A Nicolás Sosa Que fue Quien armó Armó el grupo Y lo voy a nombrar Repito Porque algunos Están escuchando Maxi Damos un segundo Carolina Pascuto Constanza Feijó Diego Dotto Esteban Barone Facundo Ortiz Guillermo Zurdo Juan Pablo Polanco Manuel Dolazo Mauro Sinigaglia Nicolás Sosa Romina Gilbert Santiago Bossert Sergio Ferreira María Eugenia de Palma Silvana Ríos Sí También Esperamos que se sumen Gonzalo Souto Natalia Doméstico Así que Liliana Juárez Distintos compañeros Así que Un poquito Aprovechar el momento Para mandar un saludo A todos mis compañeros De la escuela primaria Que más de una hora Está escuchando El programa de radio Sí, Joaco Yo también felicito Esquinas Sí Pero vos sos más viejo Que yo soy Yo fui Claro Entré en el 79 Me parece En primer grado Yo soy 83 Y 3 No, 83 82 82 Primero año 82 No sabés qué año es otra Complicado Regresé en 88 La primaria del 88 Tengo 45 Bueno, trato color Al 5 esquina Iban los hijos De César Ruiz Menotti Cuando Menotti Era el técnico De la selección argentina Ah, mirá vos No sabía eso Porque yo estaba En segundo grado Y en tercero Y en quinto Iban los dos hijos De Menotti Así que Nos hemos cruzado En los pasillos De ese gran colegio Del Sarmiento En más de una oportunidad Mirá vos Un saludo a tus compañeros Los de haber cruzado Así que Y a más de uno A más de uno Así que también Le mandamos acá Un beso grande Y a la gente también Del Colegio Nacional Número 6 Manuel Belgrano Ahí en Ecuador Y Paraguay Ahí donde dice Todo el colegio Secundario Así que también A todos ellos Pero bueno Ahora A los amigos Del Sarmiento Un colegio Muy querido Bien 21 a 30 Y después de este momento De color y personal Que solo me importa a mí Vamos al primer corte Para Deportes Radio Para volver con mucha más información Viene Nicolás Ucha El arquero de la selección argentina De fútbol para amputados Y mucha más información Que tenemos aquí Nos esperamos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte Y los resultados de las quinielas Recién sorteadas Última del día En la cabeza de la ciudad Figura el 9076 En la provincia 0552 En Santa Fe Sorteo a las 10 de la noche Entre Ríos 7530 Córdoba 2952 Montevideo 9045 Auspiciado por Confitería San José Alverde Murrión De Mataderos Marcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 No cocine más Pichería La Posta San Juan y La Rioja Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Locales 11 y 23 Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alverde Y eso es todo por ahora Por hoy realmente Mañana Volvemos Con los primeros del día Por AM 1220 Para contarles Todo lo que pasa En su radio La que ustedes eligen Para escuchar Los resultados De la quiniela Hasta entonces Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con GoGol Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo GoGol Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia GoGol Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con GoGol Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGol En casa La empresa argentina Número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¡Gracias! 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 y comentamos la información de los murciélagos del tenis y antes de hablar con Nicolás Ucha tenemos con Nico Carrizo la información del paraciclismo también equipo confirmado para los Juegos de Tokio Sí, sí en primer lugar la confirmación de lo que también habíamos contado en su momento van a ir a los Juegos Atléticos de Tokio en paraciclismo Rodrigo López, categoría C1 individual masculino, él ya estaba confirmado porque hace unos meses ya se había confirmado esa plaza pero quedaban las restantes que eran dos las que se esperaban y fueron dos las que se consiguieron por suerte para el equipo Mariela Delgado, categoría C5 individual femenina, va a estar también en Tokio, su segundo juego después de aquel cuarto puesto en la carrera de ruta de Río 2016 y se va a sumar por primera vez el tándem masculino de Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa un tándem que trabaja hace relativamente poco tiempo hace algunos años, pero que ya en la primera parte del ciclo paralémico se mete en los Juegos de Tokio como algunos deportes ya están sucediendo como sucedió por ejemplo con los de Marciel en Pesas hay varios atletas que están esperando una Wicca la posibilidad de ser invitados a los Juegos en el caso del ciclismo es el tándem femenino de Quiroga y Barroso que también estuvo en el Mundial de la semana pasada de ruta de Portugal donde Mariela Higado fue novena y séptima donde fueron 15 y 12 el tándem femenino y el tándem masculino también así que en lo que tiene que ver con la preparación de esos Juegos el viaje a Portugal sirvió para ver cómo estaban los rivales y también para que se estrene esta nueva plaza argentina para Mariela Higado y para el tándem masculino esperando lo que sucediera con las chicas y de paso mirá, tiro al lado con una correa ahora Maxi que también Giselle Muñoz tiene una wheel card pedida en tenis en mesa así que estamos esperando también el tramo final de junio cuando el IPC confirme seguramente todas esas plazas para ver los distintos deportes ver si se suma con un argentino más ojalá que Giselle Muñoz que no consiguió la plaza preolímpico de Eslovenia hace 10 días bueno, pueda estar ahí en su sexto juego recordemos que participa desde Ciney 2000 de manera ininterrumpida y la posibilidad de poder estar aquí a través de una invitación antes de arrancar y charlar con Nicolás Ucha que me parece que ya está por ahí el agradecimiento a las chicas que nos acompañan a Patrota Silver que se suma a Paradeportes y acompañando así como acompaña a Las Lopas la selección argentina de básquet femenino y también a Los Topos la selección masculina de básquet para sordos así que a toda la gente de Panamerican Silver muchísimas gracias por empezar a acompañarnos a Paradeportes en este nuevo camino también a la gente de ITM y de Billy Footwear que también ellos vieron durante el torneo que hicimos la Copa Fundación Paradeportes de tenis adaptado bueno, también nos van a seguir acompañando aquí en Paradeportes no sé si conocen las zapatillas de Billy Footwear son impresionantes tienen un cierre es horizontal entonces facilita el uso de las zapatillas para todas aquellas personas que les puede faltar bueno o una mano o tienen algún algún tipo de dificultad ¿sí? pero también es para personas que no tienen ningún tipo de discapacidad son buenísimas ya las estaremos mostrando en Paradeportes así que a la gente de Billy Footwear muchísimas gracias también a la Secretaría de Deportes de San Juan y como siempre hago gol y en casa vamos a hablar ahora con Nicolás Ucha ¿sí? Nico no te estamos viendo no sé si nos escuchás es el artículo hola ¿estamos escuchando? ¿estamos viendo? ¿me escuchas? no porque no no sé cómo hacer para que la cámara me enfoque del celular toca un botón toca el botón de la cámara a ver si te enfoca pero no como no tengo como si fuese para selfie pero a ver debe ser la cámara si no, no importa vamos a hablar no hay problema ahí vamos a a charlar con Nicolás Ucha que es arquero uno de los arqueros de la selección argentina de fútbol de amputados bueno Nico primera vez aquí en Paradeportes Radio agradecerte este tiempo para bueno charlar un poquito de tu historia de tu vida deportiva de lo que se viene va a haber una concentración en el Senar por primera vez el equipo de fútbol de amputados recordemos que no es un deporte paralímpico o sea hoy por hoy el fútbol de amputados es un deporte adaptado se juega 7 contra 7 ya nos contará más detalles Nicolás pero no está en los Juegos Paralímpicos no forma parte del calendario de la agenda de los Juegos Paralímpicos por lo tanto no se lo considera un deporte paralímpico por eso tiene más dificultades para poder ingresar al Senar donde es el espacio del deporte que participan de los Juegos pero bueno van a estar en una concentración Nico ahí en el Senar contanos un poquito cómo va a ser todo eso ¿Qué tal? Primero buenas noches a todos un gusto la verdad es la primera vez que tengo la suerte de estar en el programa así que no muy contento por lo que acabas de contar va a ser la primer convocatoria en el Senar de manera oficial y representando a la selección nacional de fútbol para amputados tuvimos una reunión ahora 15 20 días con Inés Arrondo y automáticamente aceptó la propuesta nos abrieron las puertas todos tanto Ale Pérez que está en deporte adaptado Karina y bueno todo el equipo que enseguida demostraron su interés su buena predisposición así que nada entre hoy y mañana ya está saliendo la convocatoria también a todos los deportistas por lo menos un preseleccionado creo que van a ser 15 jugadores por lo que tengo entendido así que nada contentos preparándonos de nuevo porque bueno con todo este tema de la pandemia estuvimos un año y medio parados si bien hay una liga nacional el año pasado con la pandemia nos mató a todos porque veníamos en un buen ritmo muy linda competencia se había armado en la liga nacional mismo en la selección andábamos con un nivel muy bueno estábamos todos contentos se está armando un grupo muy lindo la verdad hay muchos chicos jóvenes que se sumaron yo también soy medianamente nuevo yo estoy hace tres años en el fútbol para amputados y nada contentos ansiosos nerviosos no porque bueno es lo que nos gusta hacer simplemente esa ansiedad linda que tiene cualquier deportista cuando surge una posibilidad de estas y esa ansiedad Nicolás la tuviste cuando descubriste el fútbol para amputados leía por ahí que bueno vos tuviste un accidente pariste tu brazo derecho fanático hombre de Quilmes fanático de Quilmes fanático del fútbol y contanos cómo fue esa experiencia de conocer el deporte el fútbol para amputados cómo llegaste y sí aparte fue todo de casualidad yo tuve el accidente en el año 2012 y en el año 2018 a fines del 2017 mi accidente fue un accidente de trabajo yo estaba volviendo de Córdoba y bueno por lo que yo tengo chequeos anuales por la ART y bueno imagínate yo cuando tuve el accidente pesaba también igual que ahora 75 kilos por ahí después de 6 años estaba pesando 98 kilos yo y una de las doctoras en uno de los chequeos que tengo mucha confianza ya te podés imaginar después de 9 años tengo mucha confianza me dice Nico vas a explotar me dice amo que te guste el fútbol me dice no querés jugar en la selección de futbolistas amputados y yo me la primera reacción fue una risa y le dije claro Silvia y también me vas a decir que tengo que atajar y se entra a redire ella me dice sí la verdad que sí dice así que nada fue todo así muy de casualidad me pasó el contacto de Damián de Felipe que es el arquero titular de la selección compañero mío también en Buenos Aires y bueno lo llamo ese mismo día salí del consultorio llegué a casa y levanto el teléfono y lo llamo y justo en Buenos Aires estaban entrenando los días domingos a la mañana y no tuve mejor suerte que el domingo siguiente al llamado era el día del padre así que tenía que esperar 14 días para ir a a jugar por lo menos a entrenar así que bueno me dijo sí, sí todo contento obviamente me abrieron las puertas lo primero que hice fue ir me compré un par de guantes en la casa de deporte me miraban como diciendo vos querés un par de guantes y nada fui a los 10 días entrené por primera vez y bueno enseguida me abrieron las puertas automáticamente me puse a entrenar porque bueno el fútbol toda mi vida fui un apasionado por el fútbol ¿atajabas? ¿atajabas antes del accidente? o eras un sí, sí jugué delantero hasta los 15 años y de plena rebeldía nomás dije no quiero jugar más arriba y bueno me puse a atajar desde ese entonces siempre me gustaba como en los entrenamientos cuando uno los lunes después de los partidos siempre me era lo primero que hacía era ir al arco me gustaba y bueno después seguí atajando hasta que tuve el accidente así que bueno nada cuando surgió la posibilidad entré en Buenos Aires el primer año llegué a jugar dos partidos porque ya venía avanzada la liga pude ficharme y después en el año 2019 sí ya jugué unos cuantos partidos si bien tengo a Damián de compañero al Pulga que es un un animal un es una bestia salió mejor arquero del mundo en algún que otro mundial es muy reconocido bueno tuve la suerte también de ser compañero de él me apoyó mucho tanto él como el padre que es el entrenador de arqueros en la selección y director técnico de Buenos Aires así que bueno gracias a Dios caí en un lugar digno para el puesto y bueno todavía seguimos aprendiendo y cada uno va aprendiendo con el otro al lado así que muy contento el fútbol para amputados se trata de eso nosotros siempre decimos que es una gran familia así que bueno la verdad fue bastante beneficioso haber llegado a Buenos Aires y al lado de ellos aprendí muchísimo la verdad ¿y hoy cuánto pesás? hoy estoy pesando 75 kilos 75 volviste a tu peso original bien ahí sí bajé 6 meses imagínate lo que provoca el fútbol en mí que en 6 meses había bajado 25 kilos después bueno con el entrenamiento y todo volví a aumentar 2 kilos más pero feliz estamos hablando con Nicolás Sucha uno de los arqueros de la selección argentina de fútbol amputados Nicolás le voy a pasar la palabra a Joaquín Finat que es otro gran arquero ¿sí? está unos kilos arriba no sé cuánto estará ahora Joaquín pero es un gran arquero así que esperemos que no se tenga que cortar un brazo para bajar de peso es capaz de todo por jugar es capaz de todo bueno Nicolás bueno gracias por estar acá nos conocimos el otro día en el Senar establecimos un contacto restablecimos un contacto con el mundo del fútbol adaptado nos diste el panorama y mi pregunta es técnica ¿a vos te falta el brazo derecho? el brazo derecho sí bueno si te patean un penal es obvio que te van a patear a donde vos no tenés el brazo ¿no? o no siempre es así no no siempre quizás cuando lo quieren asegurar viste si vas uno a uno por ahí ahí sí te lo tiran porque es más probable pero bueno también es lo que uno más entrena ese lado quizás tirarme para el lado izquierdo sale más natural del lado derecho donde más entreno es quizás donde más cuesta al principio hasta que uno aprende a caer también porque encima bueno la macana que no pude poner la cámara yo ni siquiera tengo hombro viste tengo directamente las costillas vos lo viste en persona pero sí entonces bueno fue aprender a caer de nuevo a girar el cuerpo para no caer con las costillas simplemente caer con el pecho y bueno eso mismo también levantarse rápido pero sí el fútbol para amputados está lleno de mañas así que no le puede dar un pedacito más ¿es visto como una falta de códigos patearle en un lugar donde digamos en este caso a tu derecha? no 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 está visto a mí mismo me ha pasado de que me jueguen una pelota atrás y me viene el rival y más vale yo salgo jugando y se la tiro por el lugar donde le falta la pierna es así son ventajas deportivas no están mal vistas contemos Nicolás un poco el reglamento ¿no? cómo es el fútbol de amputados se juega 7 contra 7 es una cancha más reducida no es una cancha de 11 el arquero como decís vos le tiene que faltar un brazo ¿sí? y a los jugadores de campo le tiene que faltar una pierna y en el caso de que le falten las dos pueden utilizar algún tipo de de prótesis pero y juegan con los bastones canadienses ¿qué más? corregime dos tiempos de 25 minutos el arquero por ejemplo a diferencia del fútbol convencional no puede salir del área no hay una área chica y un área grande hay una sola un solo área que mide 10 metros de largo por 8 de ancho por lo general ¿no? hay veces que es un poco más chica pero la reglamentariamente son 10 por 8 las medidas del área y el arquero ante ninguna circunstancia puede salir del área si sale del área a propósito digamos intencionalmente automáticamente se lo echa y es penal para el equipo río en el fútbol 5 para ciegos también el arquero toca la pelota afuera también a falta de grado después no a diferencia del fútbol convencional después que los laterales se hacen con el pie las canchas para el que más o menos está en el tema el fútbol es como una cancha de 9 para gente convencional es 50 metros de ancho por 70 de largo para que tengas una idea el arquero cuando la pelota se va afuera saca de abajo pero no puede pasar la mitad de cancha y si la pelota está en juego y llega y la dominás y hasta podés sacar de arriba y patear al otro arco eso no hay ningún problema bien ¿cómo es tu rutina de entrenamientos? te vimos ahí unos videos en las canchas de fútbol 5 ¿cómo es la rutina de entrenamiento de un arquero de fútbol adaptado? si ahí entreno con tengo un profe personalizado yo escuela de arqueros del sur ese que es sereno un fenómeno tiene todas las infantiles de independiente también bueno ahí donde viste en la cancha de fútbol 5 es un predio donde él también da clases conmigo lo hace personalizado pero del arco siempre ponemos conos a los costados y marcamos los 5 metros que tiene el arco de amputados el arco de atrás está simplemente a la vista mirá yo en este momento estoy haciendo lunes, miércoles y viernes toda la parte física y martes y jueves hago entrenamiento personalizado de arquero con este muchacho que te digo con Ezequiel que bueno aparte generé una amistad muy fuerte es más chico que yo un pibe que es pura vocación se dedica exclusivamente a eso así que nada él cuando yo llegué también se sorprendió ni siquiera sabía de esto él él siempre me cuenta o siempre que el año pasado por ejemplo que hicimos un vivo en Instagram él siempre cuenta de que salí y dijo ¿dónde me metí? así que dice que llegó a la casa empezó a buscar videos a ver cómo porque aparte yo soy un loco le dije no a mí me podés hacer todo le digo a lo suman alguna te voy a putear si caigo con las costillas le digo pero más que eso no quedate tranquilo y bueno y nos fuimos adaptando los dos fui aprendiendo yo y él fue aprendiendo la par mía de esto así que el entrenamiento básicamente por el momento es así hay veces que hago quizás menos físico más fútbol o viceversa todo depende de las circunstancias como ustedes saben también el fútbol para amputados es una disciplina amateur así que también tengo que manejar los horarios con el trabajo con la familia con el colegio de los nenes que el nene va a fútbol que la nena va a gimnasia artística así que bueno es todo un organigrama familiar bien bien Nicolás bueno la última Maxi cortita sí dale sí claro en qué está el torneo nacional que este año arrancó en marzo con la primera doble fecha pero después obviamente se detuvo hay chance de que arranque este año y mirá la verdad que al no depender de nosotros si fuese por nosotros se seguiría jugando pero bueno es de público conocimiento la circunstancia en la que estamos pasando y lo veo complicado y lo veo complicado hoy en día por eso es que tenemos que darle manija aunque sea a la selección para no perder ritmo ni entrenamiento pero en la liga nacional ojalá ojalá se vuelva este año con Buenos Aires no nos pudimos presentar porque en nuestro equipo también hay cuatro chicos cinco chicos de Uruguay que forman parte de los lobos y que al tener las fronteras cerradas tampoco podían venir si bien hay chicos nuevos o chicos que están aprendiendo todavía les falta mucho y tratamos de manejar digamos si bien es muy competitivo y todo tratamos de manejar también la parte inclusiva digamos a nosotros nos hubiese encantado presentarlos pero quizás los presentamos a los chicos aparte tampoco los conocemos mucho y para ir para darlos a una cancha y que se frustren quizás no quizás son así medio locos como nosotros y al contrario en vez de frustrarse se meten más pero nunca deja de estar esa posibilidad también entonces nos pareció que era lo mejor que cada uno entrene por su cuenta en cuanto empiecen a abrir todos juntarnos de nuevo a entrenar todos juntos a enseñarle también las mañas a los chicos nuevos así que ojalá yo este año iba a jugar para Chaco así que bueno también se jugó la primera fecha yo no pude jugar porque justo estuve desgarrado así que estamos ahí a la expectativa siempre que haya más aperturas que vayan cediendo los casos que haya más vacunación y para que se pueda empezar todo de nuevo Nicolás te queremos agradecer muchísimo este contacto este primer contacto que tenemos con vos aquí en para deportes en mi caso van a hablar con vos y que nos cuentes bien todo lo que va a ocurrir con la selección argentina allí en el cenario y por supuesto iremos siguiendo esa concentración nos vamos a poner en contacto con la gente de Billy Footweaver no sé si escuchaste recién nos están acompañando unas zapatillas que para vos vienen ideal me imagino que con un solo brazo atarte los cordones se complica ¿cómo haces? no, no son maños el exato en el jardín de la nena siempre se paraban los padres a mirarme cuando se les ataban los cordones y lo que pasa es que uno se va acostumbrando a todo se va moldando a todo fue lo último que aprendí te soy sincero siempre que tuve el accidente traté de tener zapatillas con abrojo porque bueno uno también quiere ser independiente y no tener que pedirle nada a nadie pero esto es lo que se puede conseguir y vos que tenés mucho humor vimos también unos videos tuyos que pediste ayuda que te den una mano para el supermercado y te tiraron desde tu casa un brazo así que y que eso si se trata de eso seguir adelante y no es fácil para la familia sobre todo que quizás aguanta porque uno siempre está contento y todo pero bueno también tiene sus días malos y es la familia y son los amigos los que están ahí apoyando siempre así que nada tratamos de llevarlo de la mejor manera y bueno ahora con el deporte es más todavía ayuda bastante Nico ahora si te saludamos te despedimos nos quedan dos minutitos de programa y queríamos estar con vos un rato te mandamos un fuerte abrazo y a través tuyo un saludo a todo el equipo a toda la selección argentina bueno chicos muchas gracias a ustedes por el espacio por la difusión no solo al fútbol para amputados sino todo el laburo que hacen la verdad es es admirable los felicito bueno meterle siempre para adelante lo que necesiten acá estamos y bueno dejarles tres cuartos abrazos fuertes como digo siempre te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias hasta luego gracias Nicolás Sucha arquero de la selección argentina de fútbol para apuntados contándonos su historia de vida su historia deportiva y también con mucho humor y muy buena onda y bueno la verdad que son estas notas también los que nos ponen muy contentos y nos da también mucha fortaleza y los mismos que siempre recibimos de parte de todos los de todos los deportistas con respecto al trabajo que hacemos en Paradeportes también eso nos pone muy contentos y nos motiva bien para ir cerrando de nuevo el agradecimiento a la gente de Pan American Silver a la gente de Billy Footweger de ITM la gente de la Secretaría de Deportes de San Juan de Go Gold en casa nos quedan dos minutitos le quiero dar el pie a Damián Dami Nado sincronizado Jacinta Martínez Rancese contanos hola Maxi como estás aprovecho para saludar al principio del programa no pude aparecer la internet me echó bueno Jacinta estuvo compitiendo en Estados Unidos ganó dos medallas doradas toda la información todos los detalles lo encuentran en paradeportes.com y no en nuestras redes sociales bien dos medallas de figuras y en solo y se está preparando para el Mundial de Portugal en el 2022 un detalle a ella le invitaron para difundir el deporte en Estados Unidos la intención de Estados Unidos es armar una selección de nado sincronizado y para eso llegaron a Jacinta la invitaron para que pueda como es la número uno de la disciplina para que invite a los chicos a entrenar con eso bien bien fantástico bueno Jacinta ahora ya que forma parte de la Federación Argentina de Deportistas con Síndrome de Down que ha empezado con muchísima fuerza la última cortita Tiro que nos vamos se nos va el programa Nico Sí, sí se realizó la primera jornada para María Laura Rodríguez Belvedere Argentina que está en la Copa del Mundo de Lima buscando su marca para los Juegos Paralímpicos de Tokio tenía que hacer 620 puntos Maxi hizo 618 estuvo muy cerca de lograr esa marca para entrar a los Juegos Paralímpicos le queda una oportunidad más este viernes 18 así que va a estar ahí en la segunda prueba que tiene para competir en la Copa del Mundo vamos a contar en Paralímpicos cómo le va y bueno esperemos poder sumar una Argentina más a la delegación perfecto bien 21.59 vamos cerrando este programa hablamos con Lourdes Maciel y con Nicolás Ucha nos despedimos de nuevo el saludo grande a toda la familia de Hugo Sánchez nuestro compañero arquero justamente arquero del equipo de fútbol 5 para ciegos así que desde aquí todo nuestro amor y todo nuestro abrazo a la familia de Hugo y nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y Paralímpico Argentina hora de escuchar una nueva